Hemos tenido el apoyo tanto de las asociaciones de vecinos como de los colectivos empresariales y náuticos, también la hostelería, representantes del Consorcio de la Manga para el nombramiento de la nueva gerente, Esperanza Nieto, que asumirá su responsabilidad en pocos días para afrontar una nueva etapa en el Consorcio de la Manga, para potenciar, como digo, tanto las inversiones como los servicios públicos de cálida que se necesitan durante los 365 días del año en esta zona del litoral, puesto que nuestra principal apuesta es la desestacionalización y para ello queremos no solamente que el Consorcio se dedique y se centre, como hasta ahora, en la gestión turística, sino que se abra la posibilidad a toda la gestión de los servicios públicos de todo el litoral y de la zona en concreto del Consorcio de la Manga. Creo que Esperanza Nieto tiene el perfil, la verdad y la formación, la trayectoria, la experiencia necesaria para estar a la altura de lo que nos demandan los vecinos y mejorar el servicio que presta el Ayuntamiento de Cartagena en este paraíso del municipio de Cartagena.